Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En número 21, versículo 9, nos dice la Escritura que Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto. Y todo el que miraba a la serpiente quedaba sano de las mordeduras de las serpientes que los estaban azotando. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa serpiente simboliza a Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.